Legal, convocatoria para elegir presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El fallo emitido a favor del Congreso local destaca que la convocatoria expedida es legal y apegada a derecho la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, reconoció la legalidad de la convocatoria emitida por el Congreso del Estado de Tabasco, para elegir por un periodo de siete años, al nuevo consejero presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, informó el director de Asuntos Jurídicos de la 60 Legislatura, Enrique Pons Franco. Explicó que dicho fallo es resultado del juicio promovido por Roberto Félix López, quien impugnó el proceso de selección que el Congreso local inició para designar al titular del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, argumentando que la convocatoria era improcedente porque carecía de legalidad y constitución.